¡Suscríbete al canal! Hoy en el mundo presentamos un nuevo reportaje desde la Florida y este es desde Winter Heaven Winter Heaven, este es el parte del downtown de Winter Heaven porque esto si es grande y es bello Winter Heaven ya ustedes saben, pueden ver la panorámica para con punto y coma de Juan Cruz Trifolio para el mundo miren ese teatro de algo del downtown de Winter Heaven que hay tiendas por departamentos, restaurantes teatro una zona muy, pero muy bella por acá está el ayuntamiento aquí damos un café, café tropical una cosa muy, pero muy preciosa este es downtown y heavy center ahí está, the heavy center donde hacen exhibiciones de pintura es un local de la comunidad donde se hacen eventos y actividades seguimos recorriendo el downtown de Winter Heaven Winter Heaven es una ciudad ubicada en el condado de Polk Winter Heaven es una ciudad ubicada en el condado de Polk fue fundada el 27 de noviembre de 1923 fundado el 27 de noviembre de 1923 su superficie es de 103.41 kilómetro cuadrado hay negocios de comida, pizzería, bares aquí está el parque central 81.06 kilómetro cuadrado es de tierra y 22.35 kilómetros cuadrado es de agua en el censo del 2010 habían 33.874 habitantes aquí se ven los parqueos la gente viene al parque a tomar fresco como ustedes pueden ver esto es parte de el gran downtown de Winter Heaven se encuentra Winter Heaven entre Orlando y Tampa entre Orlando y Tampa este es el sur central parque ya ustedes pueden ver más o menos la panorámica de el downtown de Winter Heaven para con punto y coma de Juan Cruz Trifolio para el mundo les informó Julio C. Aibar sigan en sintonía con el multidivo Juan Cruz Trifolio y con punto y coma teieren la pena Skipácista caliber que se ven lo Mar para con 은en porte antiga ят isolated la